Buenas tardes Yanit y a todos los televidentes que a esta hora se conectan desde Enlace Noticias. En rueda de prensa las autoridades dieron a conocer más detalles acerca de la captura de Karelis Alexandra Escalante Peña, conocida con el alias de La Flaca, quien estaría involucrada en el asesinato del sindicalista Sibárez Lamprea, ocurrido el pasado 10 de septiembre del 2022. Logran la captura de un sujeto muy importante en un grupo delincuencial organizado, alias La Flaca. Este sujeto es de gran importancia porque es la cabecilla, o era la cabecilla de finanzas del grupo de delincuencia común organizada de alias Boca de Payaso, que ustedes recuerdan. Este sujeto sería quien pagó a los sicarios que atentaron contra la vida y cometieron el homicidio de nuestro trabajador perteneciente a la Unión Sindical Obrera el año pasado, en el mes de septiembre, el señor Sibárez Lamprea, que en paz descanse. Esta mujer al parecer sería la encargada de realizar los pagos a los sicarios que cometieron el homicidio del líder sindicalista. Arias La Flaca, en una diligencia de registro y allanamiento, el día de ayer se pudo lograr la captura de esta persona. Esta persona era la determinadora, la financiera del GDSO de alias Boca de Payaso. Este delincuente, que actualmente se encuentra en la cárcel La Picota, desde allá venía realizando o dando órdenes para que este grupo delictivo realizara los diferentes hechos aquí en la ciudad de Barranca Bermeja y en algunos otros municipios del departamento de Santander y del sur de Bolívar. La captura de alias La Flaca se llevó a cabo en el barrio Ciudadela Pipatón. En esta misma actividad también incautaron elementos que aportan a la investigación, como computadores y celulares. Se encontraron unos elementos materiales de prueba, unos panfletos de la AGC, algo muy importante. Igualmente se incautaron unos celulares, unos computadores, que obviamente dentro de la investigación nos van a servir para lograr recolectar más evidencias, más pruebas, para judicializar a algunas otras personas. Esta persona fue judicializada por el delito de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. A esta hora se lleva a cabo la audiencia de legalización de captura de esta mujer. Se espera en las próximas horas tener más información sobre este caso. Esto es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.